No sé, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Voy a la cafetería. ¿Alguien gusta algo? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hija? Irán y el bebé están fuera de peligro. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Niño o niña? Es una niña. La más hermosa del mundo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, qué alegría tan grande! ¿No es te vale que seas una niña tranquila y obediente? No soporto a los bebés que lloran por todo, ¿entendiste? ¡Princesa! ¿Ve quién nos vino a visitar? ¡Es tu papi! ¿Puedo cargarla? ¡Claro! ¿Eres su papá? ¡Ay, chiquita! Con mucho cuidado. No es tan frágil. Ahí está mi cabecita a la cabecita. Eso. ¿Así? Bésela para que no llore. ¿Eh? Es una princesa. Gracias. Amor. Gracias. ¿Gracias de qué? Es que si no hubiera sido por ti, ni mi pequeña ni yo estaríamos vivas. Sola. Desmayada. Encerrada en ese sótano. No hubiera podido tener a nuestra hija. Ya, Irán, cálmate. No tienes nada que agradecerme. Tranquila, tranquila. No tienes nada que agradecerme. Si les hubiera pasado algo a ti o a mi hija, no me lo hubiera perdonado nunca. Así que, por favor, no te preocupes. Por cierto, durante todo este tiempo, no hemos hablado qué nombre ponerle a nuestra hija. Es que quiero que ese privilegio sea tuyo. Quiero que tú elijas el nombre de nuestra bebé. Gracias. ¿Has pensado en algo? No, tú, tú, tú. A ver, me gustaría que nuestra hija se llame como mi madre. Esperanza. María Esperanza. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Precioso. Precioso nombre. María Esperanza. Ese va a ser tu nombre, muñequita. Al igual que tu abuelita. Y te vamos a querer mucho, mucho, mucho. Te vamos a proteger, te vamos a cuidar. Al igual que tu hermano Dieguito. Eres una princesa hermosa. ¿Qué te pareció la nueva Olvido que vimos anoche? Hay que reconocer que se veía muy bonita. Sí, tengo que aceptar que fue la mujer más hermosa del baby shower. Está muy cambiada, ¿no? Sobre todo más segura de sí misma. Mamá me contó que hubo un momento de la fiesta donde tú y Olvido se apartaron. ¿De qué hablaron? Olvido y yo nos quedamos solos. Hablamos de cosas. ¿Qué eras de engañarme? Mi mamá me dijo que los vio muy cerca el uno del otro. ¿De nuestro hijo? Estábamos hablando de nuestro hijo. Seguro. Era solo eso. ¿Sí? ¿O acaso planeaban encontrarse escondidas sin que yo me enterara? ¿Sí? ¿Sabes qué, Irán? Me parece insólito. Increíble. Que después de todo lo que viviste con ese tipo, que estuviste a punto de morir, de poner en riesgo la vida de nuestra hija, a ti lo único que te preocupa es lo que Olvido y yo estábamos haciendo. Yo sé qué dientes. Dime. Dime, ¿qué hacían? Vaya, vaya. Ya veo que tus buenas intenciones de tener una buena relación con Olvido era mentira. ¿No iban a ser las mejores amigas? Tampoco estoy hecha de serril, ¿no? Por mis venas corre sangre. Me enerva, que me mientas. Bueno, ya cálmate, cálmate, por favor. Cálmate. Dime, ¿quién es ese tipo que tanto te percibe? ¿Qué te dijo durante todo este tiempo que estuvieron encerrados? Respóndeme, Irán. ¿Le viste la cara? Contéstame, ¿le viste la cara? Viejo, tuve un parto muy complicado. Necesito estar tranquila para poder amamantar a nuestra hija. Pásamela, por favor. No me hagas preguntas que solo me perturban. Pásamela, por favor. Sí, claro, claro, claro. Hacer preguntas no te perturba. Pero que te pregunten a ti si te molesta, ¿no? Tengo fuerzas para responder ahora. Déjame. Necesito relajarme para darle de comer a Esperanza. Ve cómo me pones. O sea, es que se me enteran los días de Dios. Ay, por favor, ya. Es verdad, esos nervios te dan cuando te conviene. Y no grites que está volviendo la niña. Soy la mujer recién parida, por favor. Ya no me preguntes nada. No te preocupes, Irán. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero escúchame bien. Tú y yo vamos a tener una conversación muy larga. Y me vas a decir quién es ese tipo que tanto te acosa y te perturba. ¿Entendido? Una bebé tan hermosa, parece una muñecita. ¿Y cómo te sientes de que le hayan puesto tu nombre? Me siento orgullosa, enternecida. Mira, la verdad, no es porque sea mi nieta ni porque sea mi nombre, pero María combinado con Esperanza suena muy bonito. Pues sí. Y aquí está el orgulloso padre. Felicidades de nuevo por tu segundo hijo. Gracias, tío. Gracias. Bueno, ¿y está en la habitación la bebé o en los cuneros? No, la enfermera se la llevó para bañarla. Diego, supongo que no es el mejor momento, pero me gustaría saber si Irán te comentó algo acerca del hombre que estuvo viviendo en la casa. No, mamá. No quiso hablar del tema. Dr. Calderón, se le solicita en terapia intensiva. Dr. Calderón, a terapia intensiva. Diego. Don Armando, qué bueno que pudo venir, ¿eh? Qué bueno, gracias. Muchas felicidades por tu bebé. Me llamó Ulises, pero me fue imposible venir. No, gracias. Es una niña hermosísima. Me da tanto gusto. Tener un hijo es una de las bendiciones más grandes que nos puede regalar la vida. Sí, sí, créanme que lo estoy comprobando de nuevo. Diego, perdóname si me estoy metiendo en tu vida privada, pero me estaba preguntando, ahora que tienes esa bebé tan hermosa, ¿qué va a pasar con tu otro hijo, con Diego? Pues nada. A mis hijos les voy a querer y les voy a amar por igual. A María Esperanza y a Dieguito no les va a faltar nada. Yo siempre estaré allí cuando ellos me necesiten. Siempre. ¿Vale? Gracias. Diego. Ciudad, ese hermano. Gracias, gracias. Gracias a tu hija. Bien. Quiero conocerla. ¿Cómo se llama? María Esperanza. Qué belleza. Igual que su abuela. Qué belleza. Te ves feliz. David, estoy inmensamente feliz. Tener dos hijos es una bendición de Dios. Tener hijos. Tener hijos para cualquier hombre es una bendición. Si no fuera por la... Es más, ¿sabes qué? No te voy a ir a aburrir con mis cuentos. A ver, a ver, a ver. Esa no es la actitud. Yo estoy seguro que muy pronto tú vas a sentir lo que es esta felicidad. Pero bueno, a veces... Las cosas... ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es que he estado pensando y pensando y... María Esperanza va a estar conmigo siempre. Va a crecer a mi lado. Escucharé sus primeras palabras, dar sus primeros pasos. ¡Es increíble! Sí, pero y Dieguito. Dieguito va a estar lejos de mí.